¡Suscríbete al canal! 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 Un momento. ¡Despejado! ¡Dos más en el puente! ¡Tendremos que abatirlos a ambos! ¡Espérenme que pase el camión! ¡Fuego! ¡Vamos! ¡Veo la fábrica! ¡Está la carretera arriba! ¡Bien! ¡Souk y yo avanzaremos! ¡Juri, usted vigile! ¡Busque una buena posición en el tejado y cúbranos! ¡Busque! 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 ¡Otra patrulla en la carretera! ¡Mátelo rápido! ¡En marcha! ¡En marcha! ¡Vamos a entrar! ¡Despejado! ¡Despejado! ¡Aquí no hay una mierda! Nikolai, en la fábrica no hay nada, ni rastro de Makarov. Debe de haberse trasladado al cuartel de la milicia en el centro del pueblo. Pues vamos para allá. ¡Atentos! ¡Tenemos compañía! ¡Nos han descubierto! ¡Juri, corra! ¡A mí! ¡Juri, avance! ¡Yo estoy siguiendo! ¡Fuego, amigos! ¡Fuego, amigos! ¡Cómprame! ¡Fuego, amigos! ¡Fuego! ¡Fuego, amigos! ¡El Jango ha avanzado a la cobertura! ¡No lo pongo a tiro! ¡Aún la captura despejada! ¡Por aquí! ¡Vamos, vamos! Creo que saben que estamos aquí. Lo único que importa es que el aviso de los dos. ¡Fuego, amigos! ¡Fuego, amigos! ¡Fuego, amigos! ¡Reviéntele a este vehículo! ¡Desde el lado de la derecha! ¡Contacto al frente! ¡Contacto al frente! ¡Acerca otro vehículo! ¡Destruyalo! ¡Contacto al frente! ¡Contacto al frente! ¡Cuál vale mortero! ¡Arriba! ¡Tenemos que largarnos de aquí! ¡Sespecher encima toda la milicia! ¡No se pare al entera un desplazado! ¡Suscríbete al hermano de mortero! ¡Siga adelante! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No se ve! ¡Vamos,僕! ¡No se ve en la ruta! ¡ yol ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No se ve el primer nivel de la torre! ¡Vamos, esto es un desplazón! ¡No hay nada! ¡No hay nada! El número de milicianos se dirige hacia aquí. Les daremos una granulosa bienvenida. Yuri, al mortero les dejaron. ¡Silenciados! ¡Empece a escupir proyectiles! ¡Pueden pedarnos a esos cerdas! ¡El mortero! ¡Ha llegado un pase de hígado por hipocería! ¡Reviézcalo! ¡En la aldea sólo hay enemigos! ¡Usa el mortero contra todos que se mueren! ¡Siga dándole al mortero! ¡Siga dándole al mortero! ¡Por eso no estará por ahora! ¡Vamos! ¡Tenemos que ir a la iglesia! ¡Se nos acaba el tiempo! ¡Por aquí! ¡Ven aquí! ¡Nicolai, nos acercamos a la iglesia! ¡Seguro que guardan allí el cargamento! ¡Es el único sitio al que pueden haberlo trasladado! ¡Si no está ahí, es que ya va de camino a Europa! ¡Hacemos los dedos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!